Las giras a Japón siempre han sido importantes para AAA Worldwide. Triple Manía 8 fue el primer evento en su título realizado completamente por AAA en territorio japonés. De la mano de la empresa Soluna, el licenciado Antonio Peña encabezó toda una gira por el lejano oriente que culminó el 5 de julio de 2000 en el Coraco, el home de Tokio, donde se presentaron estrellas como Abismo Negro, El Hijo del Perro Vallo, Liger, Minoru Tanaka, Naomichi Marufuji, El Apache, Octagoncito y Mini Abismo Negro. Esto fue AAA Rewind. Gracias por ver el video.